tenemos las mismas vibes gente que sólo entra a ver minutos libres gente que ya no se queda a ver las coberturas en directo que ve solo shorts que tal es que son totalmente infumables son totalmente innecesarias o sea tú esto realmente si tú sabes que va a ocurrir esto como ha pasado y te dicen de revisionarlo o de verlo por primera vez sabiendo que va a pasar esto es que hermano tú no te la ves por disfrute que es que no que si tú tienes la capacidad de esquipearla la esquipeas bro es que la esquipeas te ves cualquier otra batalla antes que esto te lo juro hermano y es la sensación que ya llevamos como todo un año arrastrando de joder esta batalla esta batalla es esquipeable y es que te llega otra y es que también es esquipeable sólo tú bro no sólo yo no porque crees que han bajado tanto los números brother porque te crees que hoy hace un año seríamos 6.000 personas y ahora somos mil porque crees que hace un año aquí habrían 50.000 o 60.000 y ahora son 12.000 porque hay peña que no traga entiendes porque hay peña que no ve por inercia como ya vemos nosotros porque estamos muy en el gremio porque nos dedicamos a esto porque tal pues si no seríamos 6.000 personas como el año pasado y esto tendría 50 60 70 80k os recuerdo que son jornadas donde se están jugando cosas importantes está definiendo la rq league batalla socialmente muy bien pero la rq league es un proyecto hecho con freestylers underground el más famoso a lo mejor tiene 5.000 seguidores entiendes es gente que no son profesionales no son freestylers de élite estás comparando la rq league con la fms con urban roosters que es una empresa que genera millones con la liga de un youtuber ok que trae a gente underground ok entonces que tu opinión o lo que sea la rq league sea una cosa u otra no quita el resultado de fms no no quita que fms sea lo que sea y este como es entiendes con lo que desmotiva la hoja de números o la batalla no no a mí lo que me desmotivaba por completo es ir a ver una jornada de fms y que prácticamente en las 5 o 6 horas que dure disfrute durante 10 minutos entiendes ahí está el problema ahí está el puto problema de todo esto y por eso la gente está dejando de ver freestyle y por eso la gente está dejando de consumir fms porque para consumir en vivo y en directo además con todo lo que hay que hacer en la vida para consumir 10 minutos de real disfrute te tienes que comer 6 horas hermanos está muy mal montado a mí me ha gustado toda esta jornada dime el que brother si fuesen 10k de vídeos lo disfrutarían más sería lo mismo porque al final lo que estoy viendo es lo mismo si me da igual que hayan 1000 2000 3000 4000 que 10.000 porque al final la opinión sobre lo que estoy viendo va a ser la misma porque el contenido y la calidad de las batallas son las mismas entiendes igual que yo disfruté o no según los momentos la república internacional tenía 30.000 personas y esto es otro problema también es que ya no tienen nada para decir sobre alta casa y por eso caen en todos los mismos recursos nadie se mira para hacer un show que es verdad eso es otra que se va a decir índico con Aldair a quien le tenéis a ver una batalla de índico con Aldair primo a las 2.31 de la madrugada tío el letra de su reverso fue un batallón si no te gusta eso no lo curas y listo claro no puedes porque dejarías de comer no totalmente o sea totalmente no 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 totalmente totalmente tienes toda la razón tienes toda la razón no es eso te di yo no estoy cubriendo esto porque me guste o sea yo no estoy cubriendo la fms cariba ahora mismo a las 2 y media de la mañana por gusto es porque es parte de mi trabajo y doy cobertura a todos los eventos del freestyle tú crees que es plato de buen gusto para mí a las 2 y media de la mañana comerme un índico versus Aldair en una jornada doble probablemente acabando a las 6 de la mañana de verdad tú piensas que esta batalla me interesa a mí verla ahora que se van a tirar un freestyle aquí los dos de panas entiendes tienes toda la razón del mundo ahora bien que el letra reverso ha tenido sus momentos sí que es una gran batalla por ello no pero es que cada vez bajamos más la vara esa es la cuestión que la vara está tan 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 baja que el letra haciéndote dos barras coherentes y reverso contestándole entiendes nos parece un batallón o os parece porque a mí no me parece una batalla de momentos pero es que llega un momento que la la pata que son un 5 os parecen un 7 y poco a poco habéis rebajado durante esta temporada porque como estamos arrastrando tanta desidia que llegamos a las rectas de finales de fms no con el hype de ver las finales de fms sino ya de a ver qué ocurre a ver si hay alguna rima a ver si hay un algo entiendes y hemos llegado a este punto donde si antes tenéis un 5 de exigencia ya es que tenéis un 3 o un 2 y que simplemente una o dos rimas de un total de tirale que se tirarán unas 60 50 rimas más o menos os confirmáis con dos o tres entradas buenas tío hemos llegado a ese punto bro y siento y siento por no poner la batalla esta pero es que esta batalla me da completamente lo mismo es una batalla de exhibición en una jornada doble brother seis horas de evento y me metes una batalla de exhibición para que rapee índico con dos cojones cuando has tenido previamente dos bajas trascendentales que son réplica y que son éxodo lirical imagínate cómo está hoy la jornada en esa estamos en esa estamos que me parece más interesante lo que estoy planteando ahora que la propia batalla entiendes que el dilema y el debate de oye chicos ya que que más que podemos hacer me parece mucho más interesante que oye vamos a ver un índico versus aldaí de exhibición no sé a mejor soy yo que estoy quemado o tal o esto y lo otro que mucha gente me dice no acaben muchas patadas que tal esto ya ya pero yo también veía muchas batallas en 2018 en 2019 y no no teníamos este panorama no teníamos este panorama tan desolador o sea creo que los que ya llevamos solera tenemos las mismas vibes gente que sólo entra a ver minutos libres gente que ya no se queda a ver las coberturas en directo que besó los shorts que tal y hablando de las mejores batallas no obvio ya sé ya lo cerramos con lo tiene un facto estoy aquí viendo esto por ti si no hubiese dejado de la patria hace mucho lo sé obvio sé que hay mucha gente que ve esto porque me conecto y tal y trato de hacerlo a menos como pueda aunque cada vez es más difícil que no la gran mayoría porque hay gente viendo clíster por su propio pie con otros creadores o lo que sea pero sí sé que mucha gente aburrido es ver batallas con que eso ahora no que aburrido es ver batallas a secas es que sabéis la cosa yo te puedo amenizar un buen un buen show yo te puedo hacer más entretenida una batalla entretenida y una batalla entretenida te la voy a hacer muy entretenida pero primo no te puedo sacar agua de donde no hay nada no te puedo sacar agua del desierto bro entiendes yo de una buena batalla te la hago muy entretenida porque te hago un análisis tal no sé qué porque mira esto es lo que dicen aquí papá papá pero no puedo sacar nada no me podéis pedir pedasadolmo bro tú qué crees que voy a sacar yo de aquí que puedo sacar yo una batalla de exhibición de índico versus aldaí bro qué quieres que haga qué quieres que haga pereira es que más te aseguro una cosa todos los creadores que estén ahora conectados estamos todos por puto compromiso viendo ahora esto yagami el capo el otro y el de la moto nadie se quiere fumar esto tú sinceramente ahora mismo en españa que además la gran mayoría o todos somos españoles tú pregúntales oye tú estás viendo esto porque quieres y porque te gusta o lo estás viendo realmente porque es parte de tu trabajo todo te van a decir que es ámbito laboral pero todos todos y quien te diga que estás en la gran jornada miente miente que me diga dos ritmos memorables dos no te pido más dos que has tu rimón espectacular trascenderá nada pero es subjetivos y también puedo decir que es subjetivo pues yo que sé que la pizza con piña es goto muy bien vale tienes un gusto de mierda fantástico ok si por eso yo no le gusta a todo el mundo porque no todo el mundo puede tener buen gusto entiendes ahí está el punto te lo seguro y es que ponga la mano en el fuego nadie se come un aldair índico a las tres y media de la madrugada primico seamos realistas aquí venimos a ver a grandes estrellas y a grandes figuras ok venimos a ver freestyle venimos a ver batallas yo que confrontación momentos históricos pero esto es totalmente intrascendente pero totalmente 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 no yo no yo ni en pedo está loco de hablándote tan tarde pero porque es parte de mi trabajo hermano me he hecho un monster y me voy para adelante mi trabajo mi laburo ya está pero tú me dices mira siendo sinceros esta temporada porque el resto hermano me goce chile me goce argentina hubo esta batalla de méxico de goto pero mira este año realmente de todo lo que he dado cobertura que ha sido mucho por no decir prácticamente todo yo hubiese cubierto fms españa fms argentina fms perú y perú no toda eh alguna de perú alguna de chile y es que ni colombia bro a lo mejor el balleste maritea poco más es que de caribe bro quitando la primera jornada y la segunda alguna batalla que estaba sonando muy fresco hasta que lo cortaron de raíz y eso les cortó las alas no sé creo que hemos caído en una monotonía de vamos para adelante y vamos viendo hasta ver hasta dónde llegamos hasta a ver o sea quiero que veamos batallas en modo automático esperando a que ocurra algo cuando no debería ser así deberían estar ocurriendo cosas constantemente pam 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 sabes pero que dice este a ver que sale el problema es que si no te no se tira multisibálicas métricas a salir de casa no te gusta nada pero primico que dices que dices es que las batallas no se pueden resumir a multisibálicas métricas ni menos traídas de casa que dices entiendes algo que a ti te gustan esas cosas no sé que a todos nos gusten pero yo en que momento he dicho que las batallas de freestyle se tienen que convertir únicas y exclusivamente en batallas de skills por ejemplo escuchar a letra con ese flow y coherencia es mucho más disfrutable que Chuty y Gacid y el montón de cadáveres que están actualmente muy bien brother pues nada disfruta de letra fantástico ¿cuántas letras hay?